Bueno, hoy 24 de julio ya entramos en Leo He estado observando lo que significan las armonías o en inglés se dice dignified cards ¿Qué quiere decir dignified? ¿Qué hace que una carta se fortalezca o tenga armonía una con la otra? Se puede dar en todos los mazos vamos a usar las cartas comunes vamos a usar las cartas de póker para mostrarles este es el tarot Shadowscape pero más que nada cuando uno dice no tengo intuición no tienen ganas de usar la intuición las cartas simplemente saben que se dividen en cuatro grupos el elemento fuego acá lo tienen el elemento fuego el elemento aire yo siempre les digo prendan una piña es que es fabuloso he conseguido piñas casi me quemo con el encendedor recién se ve que el fuego está medio embromado en mi vida el elemento tierra acá miren la tierra donde crece hasta el hermoso pensamiento y el elemento agua pero antes y tengo una cantidad de elementos más acá miel que ustedes miran ¿qué tiene que ver esto? también he visto amén del elemento aire que se armoniza con el elemento tierra el elemento fuego es decir los bastos que se armonizan con el elemento agua las copas que hay cartas que se neutralizan como el elemento agua y el elemento aire otras que se fortalecen como el elemento aire las espadas y el elemento fuego y viceversa se puede armar un gran incendio o todo depende del número de la carta no es lo mismo un as de bastos con un 10 de espadas pero eso es otro tema lo único que vamos a ver ahora es como los bastos y los elementos tierra oros son neutrales es decir las cosas quedan como estática estable lo que sí que sea malo y como se estabilizan también o se potencian perdón el oro y la tierra y el agua porque el agua riega la tierra las plantas alimenta la tierra entonces neutrales tenemos fuego y tierra vamos a suponer que sale el elemento fuego y el elemento tierra en este caso tenemos una consulta la persona está consultando imagínense que son diferentes números olvídense de los números por ahora que eso va a ser otra grabación pero acá tenemos que hay una neutralidad hay una idea creativa está el potencial pero todavía no pasó nada y si fuera al revés si fuera el elemento el fuego con el elemento aire entonces la mente va a activar el elemento aire que es la energía creativa es decir el elemento fuego perdón entonces acá se fortalecen y luego si tenemos ese elemento copas junto con las espadas como que se van a neutralizar porque demasiada emoción demasiado campo emocional demasiado campo mental uno quiere una cosa el otro quiere otra y si tenemos recuerden el elemento oro con el elemento agua se van a fortalecer porque está el potencial y se le agrega el campo emocional esto para mí es bastante importante porque uno dice bueno generalmente cuando hacemos una tirada supónganse la crucelta o supónganse ustedes cualquier tirada que ustedes conozcan y tengo que aclarar para mí los bastos en las cartas de póker están representadas por el rojo de los diamantes dejando de lado que los diamantes son producto de la tierra y mucha gente la atribuye a los oros el elemento fuego y a los diamantes el elemento tierra pero para mí los diamantes color rojo no existe esa definición de ay te apareció una carta negra oscura es malo nada que ver plano mental aire y plano emocional copas muy bien otra cosa que he notado es y que quiero dedicarme un poquito es por qué el intermediario por qué los rituales por qué una persona puede venir a nuestra casa y hacernos una limpieza energética de agua con sal de un poquito de ruda que tan antigua la ruda que está en agua y uno moja el espacio por qué nuestra nuestra mente inconsciente como ya les he dicho no reconoce realmente o no el acto simbólico tiene su su fuerza inconsciente en nosotros las piedras quemar canela darse un baño hervir canela un ratito en agua y darse un buen baño de canela con un poquito de miel para la dulzura pero nunca usar la miel la dulzura cuando uno está en un estado de dolor de agresividad de negatividad para eso ustedes usan un puñado de sal gruesa se están bañando usan un puñado de sal gruesa y cuando terminan de bañarse se retiran en el cuerpo sal salud salarios aláctenos un hombre valía un puñado de sal el sal la sal representa el elemento tierra entonces lo que quiero demostrarles que tengan las cartas que tengan ustedes más que nada van a tener que prestar atención este es el tarot de escape haz de oros acá no importa el tarot que usen importa que sepan las las fortalezas que carta va con que y vamos a poner que una persona viene a preguntar por un negocio y le ponemos el as de bastos al lado del as de copas bárbaro divino lo emocional va a estar junto con lo creativo bla 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 pero si resulta que sale en este caso un oro al lado no vamos a usar el elemento espadas con el elemento bastos recuerden todo depende del grado de la carta si ustedes tienen un as de bastos el plano mental pero de espadas perdón el plano mental pero tienen un 10 de bastos que significa agotamiento no era lo que quería el mito famoso del del bellocino de oro llegar a la meta y estar agotados no es lo mismo porque la mente lo que va a aplicar es al revés no va a fortalecer el trabajo sino que se va a dar cuenta uno en el plano mental que realmente está agotado y tiene que hacer un cambio y después hablaremos de los cuatros del uno del dos del tres del cuatro que yo ya lo he grabado y ustedes van a ver que si ustedes encuentran muchos cuatros un cuatro de bastos y un cuatro de copas o un cuatro de espadas y un cuatro de oros el cuatro de oro se lavar o el que tiene miedo a gastar con un cuatro de copas y se ay haré bien querida la gente bla 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 entonces o un cuatro de espadas que indica paralización quedarse quieto descansar entonces ustedes tienen que aprender que eso lo vamos a ver en un ratito que cartas fortalecen a otras es decir que cartas hay mucha gente que hace tiradas y dice bueno pero por lo general imagínense que yo doy vuelta esto que uso no voy a usar este más el de póker común y silvestre este y sacamos siete cartas ustedes primero que nada van a ver qué colores están primando qué colores o qué elementos vamos a suponer que sacamos una un dos de oros en el medio de una situación de conflicto otra vez un seis de oros seguimos con el elemento tierra y otra vez increíblemente el elemento tierra al azar por qué me está saliendo tanta tierra la tierra es pasiva es quieta se toma su tiempo entonces en este lado tenemos hay un equipo de trabajo la preocupación mayor es la economía si se está gastando bien el dinero y para este lado es la sensación de insatisfacción de pobreza espiritual de falta de motivación y vamos a ver por qué hay falta de motivación bueno aparentemente porque el plano mental es decir la reina de espadas que no tiene por qué ser una persona es una actitud en este caso lo tomamos como actitud siente que está siendo demasiado mental vamos a ponerle otra carta encima así nomás cualquier carta ven no hay relaciones emocionales demasiado trabajo demasiado fortaleza demasiado hacer 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 crear pero falta el elemento afectivo el elemento agua y vamos a poner una carta este dos de oros otro no no esto no puede ser este estoy sacando todas las cartas de oro este indudablemente que lo que tiene que hacer esta persona es no pensar en solamente dos personas trabajando sino delegar el tres de oro siempre significa yo delego mi trabajo busco apoyo o busco alguien que me ayude o preparo otras personas para hacer lo que estoy haciendo y vamos a ver por qué no lo ha hecho bueno esto es increíble pero estas porque el ocho de oro recuerden que es yo me aplico y yo me esmero y yo a esta altura de la vida no yo persona sino cualquiera el yo como el ser humano empezar de nuevo entonces lo que esta persona siente que tiene tiene indudablemente que hacer las cosas de otra manera el ocho de oro siempre significa hacer las cosas de otra manera bueno por fin salió una espada ¿por qué el ocho de espadas? porque es la inhibición interna yo aplicaría una cantidad de cosas sí pero el ocho de espadas o picas siempre nos habla de a pesar de ser buenas cartas de complementarse pero cuando tenemos un ocho creativo y un ocho que te inhibe y te frena el problema vamos a ver dónde está indudablemente tiene que estar en el siete de espadas el siete de espadas siempre habla de deslealtades que pueden venir del lado de uno de querer llevarse todas las ganancias o de la competencia de no subestimar a la competencia o sea que fíjense cómo en el lado mental de la persona en este momento no hay una sola carta de copas o de bastos creatividad sino que está como estancada y veremos el medio esto ¿a quién le doy mi dinero? ¿a quién ayudo con mi dinero? ¿a quién le pago? es como que la persona siente que o está regalando su trabajo está dando demasiado o debería dedicar su dinero a otra cosa y otra vez los oros la persona se siente pobre ¿por qué? el cual se siente avara siente que todo lo que está entrando se está usando en cosas que no son para complementarse para ir a vacacionar para ir a pasear sino para seguir en un rumbo de seguir invirtiendo y el tres de espadas por fin es el plano mental que dice bueno vamos a tomar una decisión el tres de espadas nunca es una carta mala al contrario es la mente clara yo tengo que tomar una decisión y cuál es la decisión al fin el siete de bastos para qué lado agarro pero el siete de bastos también nos habla de que de los el siete de espadas y el siete de bastos es la competencia desleal es yo solo el perro solo bien se lame hay que tener mucho cuidado fíjense ustedes como salieron dos siete siete de espadas el hombre que huye de sus campamentos si lo ven en los dibujos de los otros de un tarot llevándose todas sus armas huyendo del enemigo no se sabe si él se está tratando de salvar a sí mismo o robando las cosas y el siete de bastos es la competencia el elemento fuego y a ver qué pasa con esto otra vez el cuatro ven lo que les decía la persona no se está tomando el tiempo para parar para tomarse su tiempo a dedicarse a su salud a sus energías a recuperar las energías y sacamos otra otra el diez de espadas si esta persona sigue en esta soberbia en esta tesitura de no dar de no buscar apoyo de seguir trabajando lo único que va a cosechar es tener que poner un límite preciso una muerte no de morirse sino un parate un ciclo que se termina y a qué la llevaría o lo llevaría este proceso miren cómo están saliendo las reinas una reina de un elemento fuego dedicarse más a la creatividad y el joker tirarse al agua en los proyectos que quieren y otra vez el seis de espadas moverse hacia lo desconocido con temor pero no porque sea malo sino porque es nuevo y así quiero mostrarles cómo se van alternando ustedes yo voy a cortar esta grabación ahora yo creo que he hecho una anteriormente en la cual les he mostrado que uno no debe hacerle preguntas al tarot vamos a suponer que yo digo ay a ver cómo me va a ir con la doctora que ayer me dijo que tenía tal cosa bueno vamos a sacar esta carta pero por favor lo que la doctora me dijo era lo que es un nueve de copas lo que me dijo fue tremendamente desagradable y tan irónico pero me dio la satisfacción personal de saber de que tengo un concepto bastante desagradable de que a veces los médicos suelen equivocarse y por lo menos complacía a otros si fui a hacerme un estudio un estudio bastante largo y lo que dio fue un resultado tan ridículo y sacamos esa carta que me hizo ver el dos de espadas el dos de espadas siempre es aquí en privilegio tengo que atenderme a mí misma tengo que ocuparme de mí misma y tengo que dejar de pensar en los demás o otra vez el joker y tirarme al agua y hacer lo que creo correcto y si tengo que tomar yuyos en vez de hacerme un tratamiento agresivo sadomasoquista pues lo voy a hacer el seis de espadas consultar con otra persona moverse tirarse al agua e ir a otro profesional porque este es el deseo acá está la parte emocional vamos a ponerlo otra carta a la parte emocional un joven una energía muy de movimiento de elemento fuego junto con un hombre de cáncer escorpio piscis que no tiene nada que ver con personas en la vida sino con energías yo de cáncer tengo que comportar usar la energía miren como están saliendo figuras casualmente me acompañó mi esposo que es del signo de tierra y vio la ridiculez de lo que pasaba y acá está el final tomar una decisión con la cabeza y no con el corazón entonces yo con esto a modo de paneo quiero mostrarles volver a lo que es la ayuda increíble de personas que vienen a la casa de uno a cambiar las energías etc y ahora yo voy a cortar y voy a mostrarles en una tirada astrológica o quizá en una simple tirada de nueve cartas como pueden complementarse las cosas y ustedes me dirán ¿por qué tú sacas cartas una arriba de la otra? porque cuando uno está con un consultante lo primero que hace es buscar al consultante imagínense vamos a suponer que es una persona de elemento aire y simplemente ponen el loco recuerden que yo tengo dos manos nada más y todavía no me ha llegado el aparatito para filmar entonces cortamos en dos y esparcimos y empezamos a buscar vamos a imaginarnos que buscamos una persona de elemento aire ponemos cartas una dos tres cuatro no importa el orden cinco seis siete no apareció en la primera camada ponemos seguimos acá una dos tres cuatro cinco seis y siete esa persona que ando buscando tampoco apareció acá y seguimos buscando una reina una mujer mayor de treinta y cinco elemento aire una dos tres tres cuatro cinco seis otra vez el joker y siete acá tampoco está esa persona se está negando que yo vea esto lo tienen que hacer siempre cuando empiecen una consulta una dos vamos a sacar este joker que está de más dos tres cuatro cinco cinco seis y no aparece siete aparece la reina de copas pero no aparece la reina de espadas uno rey de espadas dos tres cuatro rey de bastos cinco seis y siete acá tampoco apareció una dos tres cuatro una reina de oros cinco seis y siete increíblemente acá tampoco apareció es como si se hubiera desaparecido una un un caballo de oros dos tres y por fin la encontré cuatro cinco y seis ¿qué quiero decir yo con esto? cuando uno encuentra a la persona ve qué cartas están en armonía pegadas el oro y las copas que eran cartas que se fortalecían esta persona entonces ustedes a ojo de buen cubero pueden ver que está fortalecida por un cuarto pero este cuarto es el avaro significa la persona que se guarda sus capacidades que no comparte sus conocimientos y al mismo tiempo cómo necesita tener alguien que la apoye que en este caso sería un hombre una mujer de área sagitario leo y la competencia feroz y ahí sí dan vuelta de vuelta el mazo en orden como lo sé que lo van a hacer y empiezan a ponerle una carta encima ¿qué le pasa a esta reina? un nueve de bastos está agotada está cansada vamos a ponerle otra cartita a ver y un cinco de espadas se siente traicionada se siente agotada no sabemos si ella está teniendo esta actitud el cinco de espadas es una carta muy embromada en el sentido de ven en la parte de la familia en la parte de los afectos ella siente que por su trabajo por la parte laboral está dejando de lado a la familia es una carta hasta de culpa porque en este caso está relacionada con lo laboral y lo afectivo vamos a ponerle otra carta encima y especialmente con una mujer adulta de Virgo Tauro Capricornio con la cual debería comenzar o relacionarse para un emprendimiento nuevo no daría tantas ganancias porque un ocho de oros o pentáculos es siempre la ganancia el perdón el aprendizaje o el enseñar o el aprender o especializarse y el cinco de oros es suelen decir de pérdida no el cinco de oros es que las creencias de uno no armonizan con el entorno como que falta la parte espiritual como que uno se siente que su potencial no es valorado porque representa al sumo sacerdote los arcanos mayores y acá ponemos otra carta y mire la soledad que siente se siente hasta el cuatro de copas es un self-pete autocompasión en cierta forma vamos a ponerle otra ¿por qué siente esto? porque ella siente que ha frustrado su camino y sus proyectos laborales así quiero mostrarles esto es para empezar una tirada luego van el orden donde qué tirada decido hacer si la crucelta si la tirada astrológica si decido hacer una carta ustedes tienen su propia tirada yo siempre creo que la tirada astrológica como les he dicho muchas veces la de 12 cartas para poder conocer todas las casas astrológicas es decir el trabajo los elementos fuegos que es lo que voy a cortar ahora y volver a empezar a grabar es lo que nos demuestra qué armonías hay en cada casa en la casa de fuego es decir la casa de bastos de la creatividad en la casa mental de aire en la casa de oros de los logros y en la casa de agua que es lo emocional muchas gracias nos estamos viendo en un hermoso día de invierno con unos 16 grados que van a bajar a 4